25 minutos ha pasado de las 8 en Argentina, aquí estamos en Mañanas Tarde en Radio La Finur para toda la provincia, el saludo a cada lugar, a cada localidad de San Luis y a aquellos que nos siguen a través del streaming también, buenos días decimos a aquellos que se acaban de sumar ya estamos en comunicación con Néstor Arellano, es el jefe del programa Sociedad Digital continúa la inscripción, bueno, con gran éxito, esto que ha lanzado también la Universidad de La Punta el Ministerio de Ciencia y Tecnología, innovadores emprendedores de San Luis al mundo con, bueno, la posibilidad de que adolescentes y jóvenes puntanos puedan participar de esto con importantes premios, esto es obviamente incentivar a presentarse, incentivar a la innovación e incentivar a que se generen nuevos emprendedores está Néstor Arellano, que es el jefe del programa Sociedad Digital, como te decía buen día Néstor, saluda a Sergio Bastías, ¿cómo va? buenos días Sergio, un saludo a todos un gusto recibirte en la radio en la mañana bueno, el concurso que continúa recién ha comenzado, digo, pero hay una gran expectativa de los que obviamente están preguntando y por supuesto de los que ya se han inscripto así es, así es, la inscripción comenzó el 22 de febrero y continuará hasta el 22 de marzo así que bueno, ya tenemos muchos inscriptos, voy a repetir la página web en donde se pueden inscribir y averiguar las bases y condiciones es innovadores.sanluis.gov.ar y bueno, ahí se pueden ver las bases y condiciones tenemos video tutorial para la inscripción y bueno, los premios y pueden inscribirse directamente en esa página bien bueno, para jóvenes y adolescentes de San Luis, digamos desde los 13 hasta los 24 años pueden participar están todos invitados a participar y la idea es, bueno, promover esta expansión de cultura innovadora y emprendedora en la provincia de San Luis que el gobernador ha pedido que se haga hincapié sobre todo este año nosotros en la innovación veníamos trabajando hace unos años anteriores con varios concursos y ahora le damos esta vuelta hacia el final de la innovación que es el emprendedurismo y que los chicos y las chicas se puedan preparar para poner en marcha un emprendimiento propio o innovar dentro de lo que sería el ámbito privado o público en algún organismo bien, está dividido en categorías, ¿no, Néstor? así es, tenemos dos grandes subcategorías una categoría individual que es denominada jóvenes innovadores y una categoría en equipos que se denomina equipos innovadores a su vez, dentro de estas categorías tenemos subcategorías por edades que van la primera de 13 a 15 años, la segunda de 16 a 18 y la tercera de 19 a 24 años tenemos importantes premios para aquellos chicos que participen y ganen en el caso de la participación individual los chicos y chicas de 13 a 15 años tienen un primer premio de una laptop y un segundo premio de un celular inteligente lo mismo para la categoría de 16 a 18 y ya en la subcategoría de 19 a 24 años es decir, los jóvenes, ya hay premios en efectivo hay un primer premio de 500 mil pesos y un segundo premio de 250 mil pesos para el caso de los equipos que pueden participar equipos de hasta 3 integrantes en las dos primeras subcategorías de 13 a 15 y 16 a 18 en cada una de ellas el primer premio es una laptop y una impresora 3D y el segundo premio una tablet para cada uno de los integrantes del equipo y ya en la categoría de jóvenes de 19 a 24 años tenemos un primer premio de 750 mil pesos y un segundo premio de 450 mil pesos bien, bueno, más que interesante y también, bueno, por así que puedan determinar en qué lo puedan implementar y por allí los más grandes a los que ya están en edad por ahí generar algún nuevo emprendimiento y los más chicos, bueno, por ahí pueden surgir ideas para otros, ¿no? Exactamente Y esto se va a ir dando y se va a ir extendiendo así que es interesante y a lo largo de toda la provincia Bueno, habías dado y habías mencionado la página bueno, grandes posibilidades y ¿qué se puede hacer en el... ¿qué se puede decir del balance hasta ahora, Néstor? Digo, ¿cómo ha sido al momento de la inscripción? Digo, porque seguramente ahora cuando empezó el ciclo lectivo los de la secundaria arrancan la próxima semana entonces creo que también se va a ver reflejado en otras categorías por edades un poco más, me imagino Exactamente Sí, sí, estamos esperando ahora el inicio de clases para que se aumente la inscripción sobre todo en el lado de equipos que seguramente los chicos se van a animar a inscribirse entre ellos aquellos más tímidos podrán trabajar en equipos y presentarse y animarse a participar es muy sencillo tienen que tener una idea sobre algún producto o servicio existente y decir, bueno, ¿cómo lo puedo mejorar? y mostrar esa mejora nosotros les pedimos a ellos que en la etapa de registro de la propuesta que es un formulario ellos tienen que presentar un video de dos minutos donde muestran esta solución innovadora que ellos presentan obviamente tiene que ser lo más atractiva posible porque este video nosotros lo subiremos a nuestra plataforma y de ahí el público va a votar y de la votación saldrán elegidos los ganadores entonces, bueno, la idea es que los chicos se animen ellos tienen mucho manejo de la parte audiovisual bueno, que preparan este videito de dos minutos contando su propuesta y esta sea la forma de selección nosotros, digamos, queremos utilizar el concepto de innovación en sentido estricto pero de una manera de aprendizaje que los chicos aprendan con este concurso el significado, digamos la innovación es esto que mencionaba es una mejora sobre un servicio un producto existente y podría ser la creación de un producto nuevo luego eso se arma el prototipo se pone en producción digamos, estamos hablando de la vida real y luego va al mercado y se vende y es innovación cuando tiene éxito en el mercado y tiene aceptación en el mercado entonces, nosotros con este concurso simulamos esta realidad los chicos tienen la idea innovadora arman la solución la presentan en el video que sería como la forma de vender esa solución o ese producto innovador y luego la votación sería como el mercado la demanda quienes compran este producto o servicio con su voto entonces tendríamos armado el concepto completo de innovación bueno, es interesante y es el público quien es el jurado es el público exactamente el jurado es el público y estaremos anunciando los ganadores el miércoles 17 de mayo bien bueno, aquí también se pueden involucrar los docentes ya que hablábamos del inicio del ciclo lectivo también pueden estar aportando y colaborando ¿no? con los jóvenes exactamente bueno, también les pedimos a los docentes que se empapen un poco del tema que si es necesario nos pueden contactar al Ministerio de Ciencia y Tecnología y nos ayudaremos a darles material el material está todo en la página pero si fuera necesario algo directo hablar con ellos y ayudarlos a que entusiasmen a todos los adolescentes y jóvenes de San Luis a participar la idea es que promover esta cultura incentivar generación de nuevas soluciones y emprendimientos innovadores en todo el ámbito provincial bien bueno Néstor interesante y reiteramos entonces hasta ¿qué día de marzo tienen tiempo de poder inscribirse? hasta el miércoles 22 de marzo a las 14 horas que es la hora en donde cerraremos el proceso de inscripción bien luego de eso bueno se va a dar a conocer quiénes son los ganadores y los premios se van a entregar ¿cuándo? me dijiste el jueves perdón 17 de el miércoles 17 de mayo de 2023 perfecto bueno vamos a estar atentos a cómo se vaya dando y por supuesto a medida que se vayan inscribiendo y por qué no conocer algunas ideas más allá de que puedan ser votadas me parece que podemos llegar a interactuar también con algunos de los inscriptos así que bueno es interesante lo que se está dando en este sentido así que bueno felicitaciones por esta idea por esta propuesta que lleva adelante la OLP el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que bueno me parece que va a estar muy pero muy bueno y ya pensando en lo que bueno va a ser el término de la inscripción y por supuesto también que va a haber muy buenas ideas así que agradecerte como siempre la atención Néstor en la mañana de Radio F1 Muchísimas Sergio Muchísimas gracias Sergio un saludo a todos Un abrazo muchas gracias ahí estaba Néstor Arellano con esto de emprendedores innovadores que ha lanzado la Universidad de La Punta y el Ministerio de Ciencia y Tecnología han pasado ya 35 de las 8 ya está Tomás Quiroga Tereschuk hablando de innovadores bueno va claro dice que tiene algunas ideas para presentar pero usted no está me parece que entró en Rangueda se pasó no bueno ya está pasado por supuesto trae información todo lo que tiene que ver con lo judicial lo policial en breve nada más lo estamos recibiendo a Topi aquí en la mañana de Radio F1 South South